Ramón Guanchope, Ávila y Darío Benedetto anotaron los goles para Azul y Oro, mientras que Lucas Pato y Carlos Izquierdo en propia portería convirtieron para el equipo de la franja. Este sábado, Boca Juniors y River Plate empataron 2-2 en el partido de ida de la gran final de la Copa Libertadores 2018. El campeón se definirá el 24 de noviembre en el Estadio Monumental de River. Sebastián Villa y Wimben Barrios fueron titulares en el Ceneice, mientras que Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero, quien entró después del banco de suplentes, jugaron en el equipo millonario. Un encuentro cargado de emociones donde los guardametas se convirtieron en protagonistas de ambos equipos mostrando su poder ofensivo, mientras que ninguno puede ser ventaja a Núñez. El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 se jugará el sábado 24 de noviembre a las 3 de la tarde.